¡Familia! ¿Os gusta la contesa? Pues hoy os digo cómo hacerla en casa de una forma sencilla. ¡Vamos al lío! Empezamos formando las láminas de chocolate crujiente. Para ello vamos a derretir una tableta de chocolate en el micro. Y en papel de horno pintamos capas no muy finas del tamaño del molde. No la llevamos al congelador para que endurezca. Mientras montamos tres claras de huevo con la mitad del azúcar. Con el resto del azúcar montamos también la nata. Y ahora mezclamos las claras con la nata con movimientos envolventes. Forramos un molde con papel film y vamos a ir montando capas de crema y crujiente de chocolate a modo de milhoja. Ahora tapamos y nos lo llevamos al congelador al menos cuatro horas. Ahora solo nos queda desmoldar, decorar con hilos de chocolate y a comer. ¡Gracias! ¡Gracias!